Lágrimas y lloro Para adorarla y calmar mi llanto Nomás me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me encontrará En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me encontrará Sigue adelante Dios te bendiga Que de mi nombre te acordarás Cuando me busques y ya no me encuentres Tú con la misma la pagarás Cuando me busques y ya no me encuentres Tú con la misma la pagarás Y ya no me está preparada